La lección bíblica para el día de hoy lleva por título el rico insensato y vamos a conocer el relato que se encuentra en san lucas justo en el capítulo 12 los versículos 16 al 21 dicen estos también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate pero dios le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con dios cuál era realmente el problema de este hombre y qué mensaje podemos nosotros aprender veamos el problema no es trabajar arduamente y obtener riquezas ya lo hemos mencionado el problema no es hacer tampoco provisiones para el día de mañana es más hasta se recomienda pues la inversión el ahorro la sección de imprevistos entonces cuál era el problema el problema radicaba en la actitud asumida hacia las riquezas y hacia el día de mañana ese era el problema pero hay una cita que nos va a aclarar un poco a mayor profundidad este punto recuerdan cuál fue la expresión central de este personaje él dijo reposa come bebe alégrate ese era su principal diríamos pensamiento y era lo que pues él iba a hacer reposar comer beber alegrarse entonces dice esta cita que está en el libro palabras de vida del gran maestro en la página 202 de la fuente consultado dicen estas cuatro líneas así los ideales de este hombre no eran más elevados que los de las bestias que perecen sigue diciendo vivía como si no hubiese dios ni cielo ni vida futura como si todo lo que poseía fuese de su propiedad y no debiese nada a dios ni al hombre dicho de otra manera la actitud hacia las riquezas era el problema de este hombre porque él vivía para sí pensaba en sí creía que no había como dice la nota verdad un dios no había un cielo no había una promesa de vida futura con dios él pensaba que iba a ser incluso un personaje de mucha vida porque estaba pensando en guardar para el futuro pero mientras eso llegaba él debía comer beber disfrutar gozar en fin qué lecciones podemos aprender para nuestra vida bueno dos si durante la etapa de la vejez de la vida pensamos solo en nosotros mismos e ignoramos las necesidades de los demás y la causa de dios estamos siguiendo el ejemplo del rico insensato este hombre no era perezoso ni deshonesto el problema estaba en cómo gastaba lo que dios le había confiado y lección número dos la vejez no es sinónimo de estancamiento e improductividad por ejemplo muchos de los autores de la biblia escribieron ya en su avanzada edad por ende la edad mientras estamos sanos no debería implicar que dejemos de ser productivos ni de hacer el bien en la medida de lo posible que tú y yo coloquemos en el debido orden las riquezas dios te bendiga de los autores 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 de